Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Roblox. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. Gracias. Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. El día de hoy estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería... Bueno, en este dificultet obvio la verdad va a ser entretenido. Y el día de hoy vamos a hablar un poco al respecto del tema de una medalla que muchas personas me han estado preguntando al respecto de cómo es que se iba a conseguir. Pero antes de empezar con el vídeo te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no te pierdas ningún otro video que suba al canal. La siguiente cosa es que te unas a mi grupo de Discord, ya que por venir a mi grupo de Discord siempre vas a poder estar informado de todas las noticias y novedades que hayan sobre Roblox. Ahora sí, empecemos con el vídeo. O vaya, veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar a Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos. Y es que sí, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario. Y si comenta algo por favor en los comentarios, necesito comentarios para que mi vídeo se recomiende. Una vez que tú te has querido comprar Roblox de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Roblox de manera de seguridad económica como ya te mencioné anteriormente. En esta página aparte de poder comprar Roblox, también vas a poder comprar Roblox Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerden que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Kuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en este Dificulted Hobby. Y el día de hoy vamos a hablar un poco al espectro del tema de un ítem que me han estado preguntando muchas personas en un vídeo de ya hace casi un año. De cómo es que se va a conseguir dicho ítem. Pero antes de empezar a hablar un poco al espectro de este tema, les quiero decir algo bastante pero bastante importante. Y es que recuerden que todavía sigo buscando el tema de editores de vídeos. Para los que se pregunten, porque muchos me han preguntado sobre el tema de la paga, la paga son 1000 Robux por vídeo editado. Ya sabes, no tienes que ser un editor profesional. Tampoco un editor noob porque bueno, necesito un editor medianamente que conozca bastantes cosas porque son varias cosas las cuales necesito que se editen en el vídeo. Así que como ya saben, si estás interesado por esto, te recomiendo que vayas a mi grupo de Discord. Yo recuerdo recomendablemente que sean personas de computadora ya que de ahí hay muchas más funciones. Y como menciona específicamente, pueden ir a mi grupo de Discord ahí en el canal. Bueno, en el canal del chat general pueden hablarle, pueden tallarme, decirme o decirle a un staff que viene por lo del vídeo. Y ahí yo estaré respondiendo a las personas que estén interesadas sobre este tema. Recuerden que ahora mismo falta solamente una persona para que puedan traer este grupo de editores ya que tenían tres editores en total. Ya hay dos, solamente faltaría uno. Así que si estás interesado, vea mi grupo de Discord. Ya que a veces me olvido que existen los comentarios, a veces ni siquiera los leo. Así que vea mi grupo de Discord. Ahora sí, empecemos a hablar un poco sobre esta medalla. Y bueno, como menciona específicamente, muchas personas me estuvieron preguntando al respecto de cómo es que podíamos conseguir esta medalla. La cual se llama Roblox Global Developer Champions Medal, ¿vale? Que específicamente sería un emblema de, bueno, una medalla de un campeonato supuestamente de developers en Roblox. Pero muchas personas en un vídeo que subía hace más o menos un año, en el que también hablaba sobre una supuesta medalla y un libro que estaban dando. Específicamente me vinieron a preguntar en ese vídeo de cómo es que se podía conseguir esta nueva medalla que había puesto Roblox en el catálogo. Bueno, primero tenemos que poner en contexto lo siguiente. Ya que lo siguiente sería que esta información la encontraremos en Twitter por medio de la Roblox DevRel en español. ¿Qué nos dice? ¿Están listos para el mayor desafío de los últimos tiempos? Anoten su agenda. En el 25 de febrero, en el día 25 de febrero, campeonato global de desarrolladores de Roblox. Revisan las reglas, llegan sus equipos y nos envían a un link de la DevForum. Y bueno, justamente aquí en la página de developers en la DevForum de Roblox, específicamente encontraríamos lo siguiente que nos dice. El campeonato global de desarrolladores de Roblox y que específicamente nos dan una breve introducción a lo que es este, bueno, este campeonato. No leeré todo porque es bastante extenso lo que nos explica, pero nos explica muy bien sobre lo del tema de cómo participar y todo este tema. Y que específicamente no hay solamente un premio, sino que hay premios de cantidades de cosas. O sea, literalmente hasta un Xbox se están regalando. Pero específicamente aquí esto no es lo importante. Lo importante es que específicamente nos explican cómo es que se conseguirán varios ítems gratis, no solamente uno. Lo importante, lo importante, sí, así como lo escuchan, es que esto va a ser un campeonato. No importa si eres un buen desarrollador o un buen desarrollador. Lo que importa aquí es lo que vayas a hacer y realmente la voluntad que tengas. O sea, la fe también porque se te va a ayudar bastante. Y que específicamente, como vuelvo a mencionar, no necesariamente vas a tener que hacer un jugador tan profesional para poder participar aquí. Como les menciono, el documento, bueno, la DevForum, el texto este que estoy viendo ahorita mismo, va a ser en la descripción. Ya que literalmente hay mucho, pero mucho que explicar. Pero no nos vamos a centrar en esto, ya que aquí nos explican también sobre las reglas e instrucciones, el calendario, sobre el tema de los juegos, cuánto tiempo, los premios y todo esto. Sino que aquí lo que nos interesa sería el tema del ítem. Que específicamente también aquí en el mismo texto nos dice que además los participantes, o sea, todos los participantes, todos los que participan en este campeonato de developers. Van a poder obtener esta medalla de aquí, que sería esta de aquí que van a estar viendo justamente ahora. Que sería una medalla bastante bonita y bastante chida. La verdad es que yo siento que voy a participar porque me gusta la medalla y los ítems que hay. Pero si quieren que hable un poquito más al respecto sobre de cómo participar en esto, porque yo ya participé en uno anterior, entonces ya sé un poquito de cómo es que va esto. Pero si ustedes quieren saber cómo es que se puede participar, déjenme en los comentarios. Y mañana mismo temprano les traigo un video de cómo es que se puede participar. Pero bueno gente, yo dejé el video por aquí. Espero que les haya gustado este video bastante corto. La verdad es que el ítem de por sí se puede conseguir gratis para todas las personas que participen. Y hagan algo al menos con su equipo para mostrárselo a los staff de este torneo. Pero bueno gente, yo dejé el video por aquí. Espero que les haya gustado. Y ahora sí gente, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.